Hola, yo soy Daniel Zambrano de Domina el Laboratorio en 30 y 2.com y hoy te quiero dar dos estrategias claves para que te sientas cómodo 5 minutos antes de tu presentación Antes de entrar en materia te quiero explicar lo que le pasa a la mayoría de las personas 5 minutos antes de su presentación Generalmente nosotros nos vamos a sentir incómodos, no nos vamos a poder quedar quietos, vamos a jugar como desesperados y generalmente vamos a estar traumatizados por tanto pánico que podemos sentir 5 minutos antes de nuestra presentación Entonces, ¿cómo aminorar estos nervios? Bueno, primero que todo, lo que yo te aconsejo, te voy a dar dos estrategias, te lo repito Primero que todo, si tú quieres que los demás pongan atención a tu presentación primero tú tienes que ponerle atención a las presentaciones de las demás personas Entonces, deja de concentrarte tanto en tu miedo, tanto en tu estrés y fíjate en lo que te están presentando las demás personas ya sea una exposición de comida, ya sea la exposición de tu compañero de trabajo que está en ese momento al frente tuyo hablando, etc. Eso te va a ayudar a relajarte más Segundo, no te preocupes porque vayas a... por el miedo a cometer un error futuro un error durante tu presentación Con tan solo decirlo que la mayoría de las personas que yo conozco el 90% de las personas se les olvida su presentación cuando están hablando en público Entonces, este es un miedo muy frecuente en muchas personas el miedo a que se les olvide qué decir, el miedo a que se queden en blanco porque tú cuando estás hablando en público, te quedas callado, ya va a ser muy incómodo para ti se debe trascender esta situación Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te preocupes pensando en que se te vaya a olvidar tu presentación En cambio de esto, recuerda que en la mayoría de los casos, todas las personas se les olvida todo lo que quieren decir Para superar este miedo, simplemente tienes que aprender a cómo recordar eficientemente tu presentación Y cómo hacerlo, simplemente tienes que leer este PDF gratuito Y listo, aquí te voy a enseñar las bases a cómo recordar tu presentación de una manera eficaz, eficiente con el fin de acabar de una vez con ese miedo a cometer errores 5 minutos antes de tu presentación Entonces, las instrucciones son simplemente simplemente da click en el enlace de la descripción de este video Diligencia del formulario Es un quiz que te va a costar 3 minutos responderlo y baja el PDF gratuito No olvides tu presentación